Ingeniero, adelante. Buenas tardes Fernando, ante todo agradecer por la invitación del colegio para hablar sobre un punto muy importante que es el trabajo con la electricidad, el riesgo eléctrico. Bien, ¿podrías continuar en base a sus...? Sí, ante todo tenemos que tener en cuenta que es riesgo eléctrico, ¿no? El riesgo eléctrico es una probabilidad de que un peligro se materialice, ¿no? Obviamente ocasionando daños, produciendo daños a los equipos, a las personas y también al medio ambiente, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que todos los equipos y materiales que se utilizan para trabajar con la electricidad deben estar necesariamente trabajados para evitar los riesgos, ¿no? Ahora, nosotros acá en el Perú, ¿no? se presenta el riesgo en las tres etapas donde se trabaja la electricidad, ¿no? Que es generación, en transmisión, en distribución y utilización, ¿no? En lo que es baja tensión, normalmente trabajamos con niveles de tensión de 220 voltios, ¿no? y 380 voltios, ¿no? 440 para equipos de motores, maquinarias, ¿no? Obviamente, tenemos efectos, ¿no? Efectos que se trabaja con la electricidad, ¿no? Los efectos que... ¿Qué efectos nos puede producir a nosotros? Tenemos el problema cuando pasa la corriente en la parte del cuerpo, ¿no? Muerte por fibrilación ventricular, muerte por asfixia, muerte por tetanización muscular, quemaduras que se pueden presentar, embolias, de acuerdo al nivel de quemaduras, ¿no? Pues de primero, segundo, tercero. Ahora, una consulta, ingeniero. Estos tipos de accidentes dependen de la intensidad de la corriente y del tiempo. ¿Qué nos podría decir acerca de eso? Sí, correcto. Eso va a depender también del tiempo y de la intensidad de corriente. Más adelante vamos a ver ese punto. Vamos a ampliar un poco ese punto. Sigamos con los efectos, ¿no? Obviamente, el efecto también puede producir sin el paso de corriente en el cuerpo, ¿no? Cuando se produce en cortocircuitos, normalmente se produce un arco eléctrico. Ese arco eléctrico hace que se produce una intensidad luminosa. Esa intensidad luminosa repercute sobre, en este caso, los técnicos cuando realizan los trabajos o una persona que está trabajando, ¿no?, en los ojos, ¿no?, y puede producir enfermedades, ¿no?, como conjuntivites, cegueras, etcétera, ¿no? También tenemos incendios, por los casos, ¿no?, incendios y explosiones, ¿no? Ya. Ahora, ¿estos efectos se dan solamente cuando el personal está trabajando o también si cuando está operando ya el personal se ha retirado? Claro. Claro. Esos fenómenos también se dan cuando, obviamente, se han retirado al personal por motivo de... Puede ser por varios motivos, ¿no?, que también más adelante vamos a hablar. En este caso, hablamos del aislamiento del conductor. El aislamiento del conductor es bastante importante para que se produzca un incendio, en otro caso, ¿no? Hay que tener mucho, demasiada consideración con eso, con ese punto, ¿no? Ok. Acá, justamente, estamos hablando de los factores que influyen en el efecto eléctrico, ¿no? Que estamos hablando de la intensidad de corriente que mencionaste, ¿no?, la duración del contacto eléctrico, ¿no?, la resistencia del cuerpo, del cuerpo, cómo se manifiesta cuando pasa la... Se introduce la corriente eléctrica en el cuerpo, ¿no? Y la tensión aplicada, ¿no?, la tensión y también la frecuencia de corriente. Cuando hablamos del paso de la corriente, normalmente la corriente siempre, siempre va a tomar el primer paso. El primer paso se requiere que siempre busca una trayectoria, una trayectoria en la cual tenga menor resistividad, ¿no? Una vez, este, en donde se tiene menor resistividad, claro, en el caso de donde no se encuentra resistividad, la corriente busca la zona más sensible del cuerpo humano, ¿no?, que es la piel, ¿no? El estado, cómo está tu humedad en la piel, ¿no?, para poder recorrer, ¿no?, la corriente, ¿no? Después sigue la característica, cómo está la característica de la persona, si se encuentra emocionalmente, este, se encuentra emocionalmente bien, preocupado, estresado, etc., ¿no? También influye porque hay efectos químicos dentro de la persona para poder, este, influir la corriente dentro de esos, de esas sustancias químicas, ¿no?, que nosotros tenemos, ¿no? Para ese caso, una persona bien capacitada estaría tranquilo, entonces tendría menos opción a ser dañado por la corriente. Efectivamente, efectivamente, para trabajar con la energía eléctrica normalmente tenemos que estar bastante concentrados y ser conscientes que estamos trabajando con la electricidad. Hay un punto muy importante, o un principio importante, la electricidad no se ve, es un punto que siempre el trabajador debe tener en cuenta, la electricidad no se ve, ni te avisa, ¿no? Es, es, es un, es un hecho fundamental, porque muchos accidentes se producen por eso, ¿no? O sea, por no saber trabajar y ser conscientes de la parte eléctrica, ¿no? Bueno, justamente que hablamos de las características de la persona, también influye el problema de la edad. Tengamos en cuenta que una persona de mayor, de mayor edad tiene menor resistencia, ¿no? Ah, menor resistencia. Menor resistencia, efectivamente. El sexo también influye, ¿no? Puede ser mujer o hombre, ¿no? La fatiga, el estado psicológico, problemas cardíacos, ¿no? Eso, eso hay que tener en cuenta porque siempre cuando se trabaja con la electricidad, en cualquier momento, en cualquier momento una distracción alguna puede ocasionar un problema serio, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la intensidad que mencionaste. Apuestamente, ¿no? Mencionaste la intensidad, la intensidad aquí, ¿cómo, cómo la intensidad de corriente afecta, afecta a la persona? Estamos hablando de miliamperios, o sea, primero, de 1 a 3 miliamperios tenemos un efecto de perfección. O sea, un paso de la corriente que se produce a través de cosquilleos, ¿no? De 3 a 10 miliamperios tenemos ya electricización, ¿no? El paso de corriente se produce en los reflejos de uno, ¿no? En los reflejos. En movimientos involuntarios. Claro, en movimientos involuntarios, ¿no? Y en el paso de 10 miliamperios estamos hablando de lo que es tetanización, ¿no? De lo que es el paso de la corriente y tiene un efecto de las contracciones musculares, ¿no? De las contracciones musculares. De 25 miliamperios ya hablamos de un paro respiratorio, ¿no? La corriente atraviesa el cerebro, ¿no? Y eso produce que el cerebro es... La comunicación que existe entre el cerebro y el pulmón se interrumpa, ¿no? Se interrumpa. Y eso produce un paro respiratorio. Respiratorio, correcto. Las asfixias que son comúnmente producidas cuando hablamos de 25 a 30 miliamperios, ¿no? De intensidad. Y obviamente la fibrilación ventricular que es de 60 a 75, ¿no? Que produce esto, que la corriente atraviese el corazón. Ya, esos son los efectos que según la intensidad eléctrica. Claro. Tenemos el efecto del tiempo. De los dos, ¿no? De intensidad con tiempo. Claro, electricidad con tiempo. O sea, 15 miliamperios, 15 miliamperios según tiempo de 2 minutos nos puede producir la muerte, ¿no? La muerte de la persona. Esos tenemos que tener bastante importante, ¿no? Tener bastante, bastante... Tenemos que ser bastante conscientes de esos puntos, ¿no? Claro, de los peligros de electricidad, ¿no? Exacto. Acá yo veo un factor muy interesante. Hay una relación de intensidad con tiempo. Mientras es mínima la intensidad, hay más tiempo, puede haber más tiempo de circulación. Pero si ya es muy amplia la intensidad, el tiempo dice el mínimo ya para producir la muerte. O sea, en fracción de segundos, 30 milisegundos. Claro, estamos hablando de un amperio en 30 milisegundos puede producir la muerte. Correcto, efectivamente. Mientras que si la intensidad de la corriente es menor, puede haber más tiempo de... Correcto, correcto. Ok.